...inicio con este foro de la contribución de las universidades para la educación en derechos humanos en Costa Rica. Y para iniciar, para romper el hielo, para motivarnos en esta mañana, quiero invitar al señor Juan Manuel Cordero, defensor de los habitantes. Bueno, muy buenos días tengan todos y todas. Muy agradecido por la invitación que me cursan y que han ustedes hoy planteado este espacio. Recientemente tuve la oportunidad de estar en una universidad privada en un curso de ética para una escuela de arquitectura, en donde me pidieron conversar sobre ética y derechos humanos. Me sorprendió enormemente, ¿verdad?, que el profesor incentivara a los estudiantes de arquitectura a hablar sobre materia de derechos humanos. Cuando pensaba en qué decirle a un arquitecto, efectivamente, en qué consistía a la ética y cómo se entrelazaba con los derechos humanos, créanme que me fue trabajoso construir ese plano, construir las bases efectivamente. Pero no porque no se entendiera, sino porque el mensaje que efectivamente debemos dar hoy tiene que ser un mensaje universal, un mensaje comprensible a todas las personas. Un mensaje que efectivamente tenga un discurso llano, un discurso comprensible, un discurso atendible, un discurso que se pueda vivir. Les comentaba yo a los muchachos y muchachas en ese momento, que en materia de derechos humanos, en principio, y en este foro lo irán ustedes a discutir, no es una materia acabada, hay que partir de ello, además de los principios de universalidad, etcétera, etcétera, todo lo que informa la materia de derechos humanos, pero que no es una materia acabada. Que hay que cobrar, segundo, conciencia del momento en que una sociedad está, momento histórico en que una sociedad está. Y tercero, para qué efectivamente son los derechos humanos. Les comentaba en ese momento a los muchachos, y se los digo a ustedes hoy, desde la Defensoría de los Habitantes, cómo vemos el tema de la educación en materia de derechos humanos. Un eje fundamental para construir democracia, y un eje fundamental para construir lazos de convivencia. Vivimos momentos en que me atrevería a decir, y esto lo digo con profunda preocupación, de que en gran medida los derechos humanos son monedas de canje, para la obtención de otros avances en otras materias en el país. Y cuando una sociedad efectivamente utiliza los derechos humanos como un discurso de relatividad, debemos de preocuparnos enormemente. Porque no vas, ahí es donde uno se da cuenta de que uno como abogado, lo ve que no basta la firma de declaratorias, la firma de pactos, la asistencia a reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. Si la convicción de la cual hablaba en ese momento con los muchachos, en la interiorización de los derechos humanos, no está arraigada en el ADN de una sociedad. Por ello, es que la educación en materia de derechos humanos se convierte hoy en día en un paradigma que debemos de renovar, porque está, y en mi criterio, comprobado, de que falta mucho por hacer en este sentido. Yo en diciembre del año pasado pensaba que vivía en una Costa Rica y hoy por hoy me doy cuenta que vivo en una que yo no creía que existiera. Puede uno preguntarse, hay muchas razones de orden económico, político, social, etcétera, de este cambio. De este cambio o de esta realidad, ¿verdad?, que estaba ahí latente. Yo diría que es una realidad latente, no es un cambio. Porque hay un abandono precisamente de la atracción de que los derechos de las personas son para todas las personas. Una persona en condición de pobreza extrema, como en este país que existe alrededor de un 6.1% de nuestros conciudadanos, en donde en este país hay hambre, porque hay gente que no hace los tres tiempos de comida, o no llega a la meta calórica, según la OMS. ¿Cómo podrá sentirse cuando uno le habla de derechos humanos? Y por eso es que decía al principio que debemos de, y somos responsables nosotros como promotores y promotoras de derechos humanos, de bajar el nivel de la comunicación en esta materia. Eso es un reto para mí, en materia de derechos humanos. Sin perder la rigurosidad académica, sin perder la rigurosidad técnica, sin perder la rigurosidad intelectual. Pero creo que efectivamente hay un desafío para muchas personas, a las cuales efectivamente cuando vamos a las comunidades y les hablamos, en Isla Caballo, en Isla Venado, en la zona sur del país, para los palmeros, etcétera, etcétera, y se enfrenta a una de esas realidades, no puede igual hablar ahí, de esta manera, como lo estoy hablando yo aquí, ahora. Tenemos que entender que efectivamente la educación también debe contribuir al avance en materia de derechos humanos. Yo les ponía el ejemplo a los compañeros, perdón, a los muchachos, que yo me crié con un código de penal en donde se tipificaba la violación y se eximía de la pena de violación por interpretación judicial cuando la mujer era pública. y que explicaba a los jueces en ese momento para excluir como delito de violación a una mujer pública. Y era precisamente una mujer que fumaba, que tomaba en un bar o que andaba en minifaldas. Si ustedes ven las sentencias de los 70s, en ese sentido, habían eximientas de responsabilidad en ese sentido. Y no es, sino efectivamente como fue evolucionando los criterios, precisamente por la educación y precisamente por la promoción de los derechos de la mujer, en este caso en concreto, que se logró precisamente la reforma del Código Penal. Lo mismo con la norma de aborto terapéutico, tan hoy discutida. Es una norma aprobada en el Código de 1970. Lo que falta es la norma técnica, precisamente para la implementación. No es que se quiera implementar en Costa Rica. La norma, el tipo penal de exclusión existe. Y por eso es que hay que educar en eso. Por eso hay que insistir, por eso hay que explicar, por eso hay que... Y nos corresponde a nosotros, en ese sentido, repito, como promotores y promotores de derechos humanos, también informarnos muy bien de los casos, de las consecuencias, de que efectivamente los derechos humanos no es un tema ideológico, como se ha querido ver. Es un tema de vivencia humana. Es un tema de convivencia de las personas. Es un tema de pacto social, como lo hemos construido en el país. Así que, yo celebro enormemente esta reunión, este encuentro de la red. Quisiera verdaderamente motivarles a que continuemos unidos, porque a veces la defensoría se siente muy sola. Quiero decirles eso. en estas lides, ¿verdad? Porque es la institución que vela precisamente por los derechos humanos. Pero cualquier esfuerzo que la defensoría hiciese sin la compañía de ustedes y sobre todo de la comunidad universitaria, sería vano. Y precisamente hoy es el llamado no solo personal, sino de mis compañeros y compañeros del área de promoción y divulgación de derechos, a que continuemos en este esfuerzo. Porque yo creo que efectivamente la educación en materia de derechos humanos hace mejores ciudadanos, hace progresar una sociedad y hace efectivamente que caminemos a un rumbo más adecuado para el país y para el país que merecemos todos y todas. Muchísimas gracias y les deseo muy buen día de jornada. Muchísimas gracias al señor Juan Manuel Cordero por sus palabras. Y muy bien, antes de seguir, unos pequeños avisos, nada más, en la mesa de inscripción se les entregó el programa La Actividad, un desplegable con información de la red en educación en derechos humanos, el colectivo que está organizando este foro, y hojas para preguntas, para comentarios, para reflexiones que quieran realizar una vez que expositores y expositoras hagan su exposición y lo que ustedes nos quieran comentar, vamos a generar un tiempo para eso, para eso tienen entonces papel para que nos generen sus preguntas. Muy bien, ahora sí, esta mañana pues nos reunimos acá en un tema en común y como lo decía el señor defensor, es necesario generar redes, generar espacios para que podamos reflexionar acerca de los derechos humanos y sobre todo de la educación en los derechos humanos y para eso, para que los que estamos acá digamos, bueno, ¿qué es educar en derechos humanos? ¿cuál es su propósito? Seguramente es alguna pregunta que nos hacemos, tenemos muchísimas ganas de hacerlo, no sabemos cómo, por dónde empezamos, ¿qué es? Para eso tenemos a la señora Charon López, quien es máster en educación para la paz y en derechos humanos y estudios latinoamericanos, coordinadora de la maestría en derechos humanos y educación para la paz, docente e investigadora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica, coordinadora del proyecto Construyendo Zonas de Paz, programa integral de educación para la paz en transformación del conflicto y prevención de la violencia de la IDELA, Charon López, en esta mañana. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Primeramente, darles las gracias a la red por haberme invitado a compartir un poquito con ustedes sobre el tema que nos tiene hoy acá a todas y a todos reunidos y sobre todo por traer en un momento considerando también la coyuntura nacional un momento crítico creo yo que debemos reflexionar también nuestro quehacer de los derechos humanos y desde dónde nos posicionamos nosotros cuando hablamos de derechos humanos y de educación en derechos humanos particularmente. cuando los compañeros de la red me decían bueno, es que quisiéramos hablar sobre qué son los derechos humanos y cuál es el propósito de una educación en derechos humanos pues yo pensaba en que tendríamos que volvernos a pensar en qué son los derechos humanos para poder entender qué queremos educar en derechos humanos tenemos que entender qué son los derechos humanos y también desde dónde surgen perdón, es que estaba un poquito engripada y tengo la garganta un poco afectada todavía y para iniciar como un poco con esa reflexión les quería leer si me lo permiten lo que Herrera Flores dice sobre derechos humanos y él dice que los derechos humanos más que derechos propiamente dichos son procesos es decir son el resultado siempre provisional de las luchas que los seres humanos ponen en práctica para poder acceder a bienes necesarios para la vida y me detengo ahí con esas dos con esas tres palabritas primero los procesos o sea entender los derechos humanos como procesos como resultado de luchas porque creo que una de las dificultades que estamos teniendo en la práctica y en los enfoques de derechos humanos tiene que ver con lo con lo que este el señor Manuel acaba de mencionar sobre cómo nosotros estamos perdiendo de vista o quedándonos desde una visión muy positivista de los derechos humanos y perdiendo de vista que los derechos humanos son realmente acceso a bienes o sea y que son el resultado de las luchas de los diferentes grupos ¿verdad? a través de la historia ¿qué quiero decir con esto? que se nos olvida que hubo grupos de personas en contextos diversos que tuvieron que luchar para tener lo que tenemos hoy en día entonces cuando pensamos en los derechos desde una convención se nos están olvidando que son procesos de lucha y que los procesos de lucha son que digamos nos atraviesan históricamente en el tiempo desde antes y que en la lucha que todavía hoy continuamos viendo en nuestras sociedades bueno el qué el por qué y el para qué entonces de los derechos tendría que pasar por estas nociones primeramente que llamáramos a la reflexión lo que les decía o sea romper esa falacia positivista de que porque hay un derecho inscrito o escrito en una convención en un tratado en una norma ya existe el derecho movernos digamos de ese discurso este positivista hacia un hacia una acción transformadora de que tiene que ver con la vivencia de los derechos humanos como nosotros de una u otra forma hacemos esa corporalización del derecho o sea como el derecho atraviesa los cuerpos de los sujetos nuestros cuerpos y en ese proceso creo que la universidad tiene una responsabilidad enorme en la forma como nos acercamos nosotros a la forma en la que investigamos a la forma en que desarrollamos nuestras propuestas educativas a la forma en que hacemos incluso la extensión o que nos acercamos a las comunidades de las universidades otro elemento que es importante es que también lo señalaba anteriormente don Manuel es el tema de la universalidad hay que cuestionarse esa falta neutralidad esa falsa perdón neutralidad y esa falsa idea de universalidad como si como que si todas las normas que tenemos son neutrales o no son políticas o sea nosotros tenemos que romper con eso no en el sentido de criticar un principio noble como el que está en una convención sino en el sentido de tener la mirada crítica en cuanto cuando hablamos de universalidad de que sujetos estamos hablando porque pareciera verdad lo podemos ver en el contexto en el que estamos que hay una serie de sujetos que son los sujetos privilegiados que tienen mayor acceso perdón a los derechos humanos mientras que otros están siendo completamente invisibilizados tal vez aquí cabe recordar eso que nos decía este Ginke Lambert en una de sus de sus lecturas que hablaba de que en el mejor de los casos algunos sujetos tendrán acceso relativo a los derechos humanos pero no en ninguno de los casos dentro del sistema actual en el que nosotros vivimos van a tener todos los seres humanos acceso a los derechos humanos y eso lo vemos por ejemplo en el tema de la salud en nuestro país o en el tema de la educación en el tema de lo que hablaba el señor anteriormente de la alimentación o sea quienes tienen acceso a esos derechos o sea el acceso se está constituyendo en un bien es un bien de consumo y tiene acceso a ese derecho el que tiene dinero para pagar el hospital el que tiene dinero para pagar las medicinas el que tiene dinero para pagar lo que se come etcétera entonces esta idea de la universalidad y de la neutralidad nos limita a nosotros a entender que lo que les decía al inicio que los derechos humanos se han construido a partir de las luchas de los sujetos oprimidos y que es a partir de eso que se constituyen una serie de lineamientos que en todo caso buscan por supuesto que con todo el buen sentido y de necesidad absoluta para nada estoy diciendo que las normas y las convenciones no son necesarias sino que pareciera sobre todo en la educación y en la educación universitaria que nos limitamos a recitar las normas y las convenciones como que si con eso con ese recitar nuestro vamos a lograr que los derechos en las personas se materialicen y esa no es la realidad ¿verdad? entonces eso es un primer cuestionamiento que quisiera yo poner a la mesa para la reflexión de todas y todos ustedes y les leo esto que dice Franz Fanon la objetividad siempre actúa en contra del oprimido y eso es precisamente lo que estoy tratando con la frase que nos dice Fanon de ilustrar el cómo bueno cómo tendríamos que posicionarnos desde esta desde este acercamiento que tenemos que hacer las universidades primeramente recomendación rechazar las pretensiones intelectuales de neutralidad de conocimiento de que eso está por encima de las condiciones reales y subrayen eso las condiciones reales de cómo la gente vive porque por ejemplo cuando yo hablo siempre de corporizar los derechos humanos yo le digo eso a mis estudiantes en la universidad o sea nosotros hablamos del derecho a la alimentación pero es que cuando uno habla del derecho a la alimentación desde un lugar abstracto objetivo neutral lo que está lo que está dejando de ver es que esa persona se acuesta en la noche con el estómago vacío que ese niño o niña con los que trabajamos en las escuelas llega sin alimentarse o sea el derecho se vive en el cuerpo y es donde nosotros a veces eso no lo vinculamos en nuestro trabajo y en la forma en la que nos proyectamos como universidades otra cosa es reconocer que hay sistemas de valores y procesos que imponen un acceso restringido y desigual un poco lo que les estaba mencionando anteriormente entonces igual llegamos a hablar a las comunidades de derechos comunidades que están siendo vulneradas invisibilizadas empobrecidas etcétera ah bueno y además nos acercamos con esa con esa así como cosa como de dicen algunas feministas este una feminista argentina que utiliza el término que me encanta que vamos con ese discurso salvacionista o sea nosotras y nosotros llegamos aquí a salvarlas y a salvarlos y eso es este un poco la visión a veces como nos proyectamos tendremos entonces que revisarnos nosotras mismas primero como nos estamos acercando nosotros hacia los sujetos de investigación y además romper desde al menos estoy hablando más como desde la investigación universitaria romper a esa idea del objeto de la investigación pensar los derechos los derechos humanos entonces requiere una perspectiva de pensarlos desde una perspectiva integradora una perspectiva crítica una perspectiva contextualizada hacer de lo político la esfera la esfera de acción la esfera esa esfera complementaria entre la lucha por la dignidad y las acciones o sea no debemos dejar que se nos olvide eso seguimos pensando en los derechos humanos creo deben seguir pensándose desde esa lucha acción constante y la universidad creo que ahí hace un ejercicio de hacer un espacio como dialógico de traer en esta esfera política un espacio para que los grupos que están en situación de vulnerabilidad puedan construirse repensarse cuestionar entender sus derechos y bueno y entender que hay derechos que están escritos en una norma que esa norma nos puede servir como una guía como una guía pero que es la acción de cada una de las personas en nuestros contextos lo que permite claramente la vivencia del derecho y no simplemente la norma entonces ahí hacer ese rompimiento también en la parte en la que nosotros articulamos esos procesos yo pensaba cuando pensaba la educación en derechos humanos en el ámbito universitario la pensaba tal vez como articulando tres espacios ese espacio político claro que tiene la universidad y ahí hacer una invitación a dejarnos de la objetividad plantearnos desde nuestras propias subjetividades un poco contaminarnos ¿verdad? porque pareciera que en la investigación había que ser muy objetivo y tratar y no y mantenerse aislado yo planteo todo lo contrario o sea yo charon sujeta con mis propias experiencias de vida con lo que me con lo que me atraviesa a mí el cuerpo soy la persona que me acerco ahí no me puedo acercar diferente a las personas con las que yo trabajo y eso para mí es indispensable hacer ese rompimiento lo que les decía crear un espacio dialógico o sea desde dónde me siento yo a conversar con estas personas entonces también ahí viene un proceso horizontal un acercamiento horizontal a la investigación y después es el proceso pedagógico propio que tenemos que hacer nosotras en nuestros centros educativos que tiene que pasar por un ejercicio de transformación yo pensaba bueno dónde transformamos o dónde metemos la educación en derechos humanos en qué huequito de la universidad yo me he dado la tarea por ejemplo en la universidad nacional de ver los cursos que se dan por ejemplo para las carreras de pedagogía y tienen un curso de educación para la paz que es voluntaria perdón que es optativo en la carrera de educación y yo me ponía a pensar y vean ustedes lo curioso de la norma la ley 7000 perdón no la ley de de RAC la ley la ley RAC tiene en su artículo 1 que todas las personas tienen que recibir educación para la paz entonces yo me preguntaba si el artículo 1 de una ley tan importante de una ley tan importante de resolución de conflictos dice que todo el mundo tiene que conocer educación para la paz y entendamos que el eje uno de los pilares de la educación para la paz es la educación en derechos humanos sin embargo eso se da como un optativo en un curso entonces como cuáles son realmente los rangos en los que nosotros estamos viendo que los derechos humanos están comunicando a nuestra población y entonces tendríamos que pensar en no sé preguntémonos cursos específicos carreras específicas o solo en hacer un enfoque que se transversaliza yo he visto muchas propuestas que hablan de transversalizar y déjenme decirles que quedan muy muy por debajo de lo que se debe de lo que se debe pensar en una transversalización ahora si ustedes me preguntan a mí yo quisiera que estudiaran todo en los currículos en las prácticas transversalizado en contenidos etcétera en políticas universitarias ahora lo estamos viendo en la universidad nacional por ejemplo yo no sé si ustedes han visto este movimiento que han hecho algunas chicas de me pasó en la una que yo creo que ahora también está acá me pasó en la UCR que están haciendo una denuncia sobre el acoso y el hostigamiento sexual en la universidad bueno es precisamente eso llenamos de rótulos la universidad diciendo que somos un centro libre de violencia y otras cosas pero en el aula se siguen viendo los espacios de poder los abusos particularmente hacia las mujeres etcétera entonces todos esos temas nosotros tenemos que abordarlos y tal vez un poco como motivo yo a mis estudiantes no sé si esto será un motivo motivación o no pero es que tenemos que ser la piedra en el zapato yo sé que estas cosas a veces a la gente no le gustan hablarlas pero los derechos humanos son esos es tener una actitud y una actitud crítica a las cosas que pasan pero además que esa actitud tiene que ir de la mano de una acción o sea qué voy a hacer yo para transformar no la realidad del otro para salvarla sino mi realidad porque yo soy parte de este contexto yo soy parte de este lugar yo soy parte de una comunidad universitaria de un barrio etcétera nos dice Ana María Rodino que el currículum es la expresión política de un consenso y si es la expresión política de un consenso cuál es nuestro consenso como universidad en temas de derechos humanos qué es hacia dónde tenemos nosotros que dirigirnos para que esa expresión política realmente se esté viendo en todo nuestro quehacer universitario y bueno pensando digamos este aporte a la no solamente o yo lo pensaba lo estaba pensando perdón en la investigación en la docencia y en la extensión en la docencia como les comentaba incluyendo contenidos deberíamos nosotros ser más revisar más cuáles son los contenidos que hay en los en los programas de estudio y no quiero decir que no hayan o sea hay cursos verdad que tienen y hay más estrías que trabajan acá desde los derechos de la niñez y la adolescencia tenemos todos los derechos y la y el y los cursos sobre género hay cursos de interculturalidad etcétera lo que pasa es que a mí me da la sensación y tal vez ustedes me lo puedan aclarar más que eso se queda como una discusión de los grupitos de los que estamos nosotros entonces claro ahí en el IDELA hablamos de derechos humanos hablamos de teorías feministas hablamos de derechos de la niñez y seguro en el INEINA de la Universidad Nacional están hablando de derechos de la niñez y somos como encapsulados estamos como encapsulados pero la gran masa de poblaciones docentes gente universitaria que se gradúa no sé si estarán realmente comunicando en su currículum en su quehacer en su práctica educativa este tipo de propuestas acercarnos a la investigación desde dónde desde dónde nos acercamos cuál es mi conocimiento parcial cómo me asumo yo como investigadora qué métodos estoy yo utilizando a la hora de acercarme a la investigación dónde está en la investigación esa evidencia del enfoque de derechos humanos por ejemplo pensar en esa ética que nos requiere los derechos humanos requeriría que todo toda investigación que se haga en toda universidad tenga una evidencia clara de cuál es el enfoque de derechos humanos que se está utilizando sobre todo cuando vemos muchos grupos que van a trabajar con poblaciones en situación de vulnerabilidad y no hacemos el y no importa el tema o sea aquí no estoy hablando de que si es derechos humanos o no sino cuál es el tema sino más bien cuál es el enfoque con el que nos acercamos y también creo yo que en la investigación debemos hacer un ejercicio de revisar nuestros propios sesgos identificar nuestras formas de valorar el mundo hacer o identificar qué hacemos para respetar la agencia de las personas participantes cuáles son si es que las tenemos esas retóricas salvacionistas que estamos incluyendo en nuestras prácticas y qué realidades y qué sujetos estamos representando eso también es sumamente importante hasta vean hasta en la práctica cómo hacemos una devolución cómo invitamos a nuestros estudiantes a que estén constantemente haciendo investigación con comunidades pero cuando se termina el proyecto o el trabajo nadie nunca se vuelve a las comunidades para decirles qué qué se sacó de ellos o sea hay una hay realmente una esta consideración de la investigación como el objeto de investigación a las poblaciones es realmente diría yo violento incluso en la forma en la que nos acercamos y respetuoso de los derechos porque incluso no consideramos a las personas como personas sino como objeto o instrumento para sacarle la información y así es como nos estamos acercando nosotros a las investigaciones en las universidades y cuál es nuestro compromiso con la transformación o sea cómo tomo yo esta teoría que la investigo y cuál es mi compromiso con la transformación es acaso mi compromiso ya escribir un artículo y publicarlo en una revista sin desmerecer o quitarle valor a lo que significa la investigación y creo que ahí es tal vez para cerrar porque creo que me falta un minuto si es que aquí me están haciendo creo que ahí tal vez es como para iniciar la reflexión al respecto es cómo entonces nosotros realmente articulamos saliéndonos ya de lo que dicen las convenciones y los marcos porque ya sabemos que están ahí y que existen entendiendo que existen a partir de las luchas de los sujetos porque por lo general el sujeto privilegiado no anda poniendo normas ni leyes para proteger a otros sujetos en menos ventaja eso hay que tenerlo claro y que como son como los sujetos son resultados de las luchas entonces son partes de contextos socio históricos particulares y que esos su contexto socio históricos se van modificando ahora decía don Manuel bueno es que a mí me pareció que tal vez de diciembre acá estoy en otra Costa Rica si es no está en otra Costa Rica es que ahora vemos porque en momentos si algo tienen las crisis es que sacan lo peor de la gente y lo mejor también verdad entonces estamos viendo cómo efectivamente ante situaciones que tal vez nos permite de crisis yo la verdad no me gusta tampoco la palabra crisis la cuestionaría bastante pero este nos permiten ver todos esos sesgos que nosotros tenemos y que los vemos en el día a día los vemos en el estadio en el bus en la calle en el barrio pero lo dijeron por ahí verdad los chistes homofóbicos los chistes homofóbicos si todo eso lo toleramos mucho en esta Costa Rica que tenemos cuando todo es divertido y todo está más o menos digamos que bien o creemos que está pero resulta que en el día a día la violencia que vivimos nosotros y nosotras en este país es muchísima desde todos los aspectos verdad no creo que entonces podamos nosotros pensar que solamente con las normas y las condiciones podamos hacer realmente una transformación requerimos de una transformación y para mí al menos desde la educación para la paz o creo 100% que es la educación la herramienta que nos permite llevar materializar estas ideas de derechos humanos hacia una propuesta transformadora hacia una propuesta que sea de acción de acción y reflexión constante de acción y diálogo constante verdad porque eso es vivir los derechos humanos es vivir desde la acción y la reflexión constante muchas gracias bueno muchísimas gracias Charon López y ahora vamos a abrir un espacio para preguntas o para comentarios si alguien quiere hacerlo directamente desde el micrófono puede hacerlo o están los papelitos para que escriban sus preguntas vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta algún comentario muy callados y calladas ¿alguno? ¿alguna? bueno si no vamos a generar el espacio al final como una cuestión también de reflexión colectiva así que Charon muchísimas gracias ¿algún comentario? ah bueno muy buenos días a todos y a todas mi nombre es Rita Correa soy la coordinadora del comité de información de las organizaciones de personas con discapacidad y bueno muchas gracias por la invitación con un tema tan importante como es el de los derechos humanos y como estamos hablando de derechos lo mío es una pequeña solicitud por favor uno de los derechos para las personas con discapacidad visual sobre todo en específico es el acceso a la información si fueran tan amables de leerme el programa de hoy porque no tengo acceso digamos no me sirve impreso en tinta entonces por favor si me gustaría conocer el programa de la actividad gracias por supuesto vamos a entonces a proceder a leer el programa por acá escuchamos a Charon López con su exposición que es educación en derechos humanos y cuál es su propósito seguidamente tendremos al señor José Rojas Alvarado director de sostenibilidad de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología ULACID con el proyecto inclusión de los derechos humanos desde lo curricular y lo co-curricular después presentaremos el proyecto Mi Cuerpo Mi Voz en conjunto con la señora Giselle Ugalde docente del centro educativo Fernando Centenovel el señor Gustavo Hernández quien es bailarín de la compañía de danza universitaria en la Universidad de Costa Rica integrante de la compañía de danza universitaria donde ha bailado en más de 45 obras de distintos criógrafos del país y el extranjero con el grupo de niños y niñas Dylan Chinchilla Isabela Valverde Norman Domínguez Henry Mendiola y Daniel Silva también el grupo de danza universitaria Jimé Muñoz Evelyn Ureña Elian López Verónica Monestel Dayana Araya Gloriana Retana Eduardo Guerra Maynard Gutiérrez e Iván Zavallos y el músico invitado Alfonso Castro Araya seguidamente veremos los avances de la investigación la educación en valores y en derechos humanos en los planes de estudio para la formación de docentes en la Universidad de Costa Rica a cargo de la señora Stephanie Washburn docente e investigadora coordinadora de la investigación Instituto de Investigación de Educación en la Universidad de Costa Rica y por último tendremos la exposición del proyecto Derechos Humanos en el Instituto Tecnológico de Costa Rica tensiones entre universalismo y relativismo cultural en la Universidad Pública ese sería el programa para el día de hoy con muchísimos vamos a proceder entonces si no hay alguna pregunta o algún comentario para Charon vamos a continuar entonces muy bien y como decía Charon en su exposición el educar en derechos humanos no es simplemente una materia es un gran esfuerzo y es una gran acción sino que debemos generar espacios dentro de toda la rama curricular para poder generar incidencia en este tema es por eso que invitamos en este momento a el señor Francisco Javier no perdón disculpen invitamos al señor José Rojas Alvarado director de sostenibilidad de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología la ULACIT con el proyecto inclusión de los derechos humanos desde lo curricular y lo curricular y lo curricular y lo que nos hagan de los derechos humanos y lo que nos hagan es que nos hagan los derechos humanos y lo que nos hagan lo que trabajamos desde nuestra universidad y precisamente lo que quiero mostrarles en este tiempo que tenemos aquí con ustedes es cómo nosotros involucramos todo el tema de los derechos humanos no únicamente desde la cuestión curricular es decir desde los cursos regulares de todos los planes de estudios sino también qué otras estrategias hemos implementado de lo curricular o actividades que son adicionales o paralelas al plan de estudios y espero que al finalizar esta presentación podamos pues tener algunas impresiones y que también ustedes puedan llevarse algunas buenas prácticas quizá de lo que nosotros hemos venido trabajando ya hace bastante tiempo y que esperamos que aporte a la discusión del tema de los derechos humanos como ya me presentaron mi nombre es José Rojas y yo soy el director de sostenibilidad de la organización del URACIT entonces bien para esta ocasión queríamos plantearnos o queríamos demostrar como les mencioné cómo nosotros hemos incorporado este tema en nuestro quehacer universitario y como les mencioné al inicio quisiera mencionar o quisiera iniciar la conversación haciendo hincapié en que tenemos dos estrategias fundamentales para lograrlo desde lo curricular y lo curricular en relación con lo curricular hay un tema muy interesante que es el tema del aprendizaje en servicio como lo tienen ustedes ahí y ahorita me voy a referir puntualmente a eso también en cursos de la escuela de estudios generales y con nuestro trabajo como un lado universitario ok ciertamente y aquí debo hacer énfasis en esto nosotros no tenemos ningún solo curso que hable o que se llame digamos en la malla curricular como derechos humanos o educación para la paz como decía ahora la compañera pero sí es un proceso que permea o se involucra en todos los cursos de la universidad mediante la estrategia del aprendizaje en servicio que es a lo que me voy a referir en este momento aprendizaje en servicio es una metodología que nos funciona ahí tiene la definición de diccionario le llamo yo la parte más teórica de Puig y Palos es una metodología que nos permite a nosotros lograr dos objetivos como la palabra misma lo dice desarrollar un proceso de aprendizaje con los estudiantes y paralelamente tenemos otra dimensión de servicio es decir involucramos un tercero un actor o una comunidad digamos con características particulares de vulnerabilidad social o con algunos elementos particulares que ahorita les voy a mencionar y a partir de esos dos elementos desarrollamos una estrategia una metodología que permite principalmente la parte de formación de nuestros estudiantes entonces esta metodología toma como tienen en la definición la forma de un proyecto es decir un proyecto bien articulado que tiene varias etapas de investigación en primer lugar de análisis de lo que estamos viendo de una propuesta desde toda la parte ya disciplinar propiamente como tienen en la definición la parte más del conocimiento la parte de las técnicas de cada disciplina y a partir de estos elementos proponer o traer a colación o a la mesa digamos un proyecto que satisfaga o que que mitigue en alguna medida algunas necesidades de beneficiarios con los cuales tenemos alianzas esta metodología es una política que ULACID viene implementando desde el año 2010 y como tienen acá consiste básicamente en diseñar desempeños de comprensión es decir elementos que queremos que nuestros estudiantes aprendan pero que además tengan el componente de servicio en cursos regulares vean el siguiente dato este todos los cursos de bachirato todas las carreras de bachirato de la universidad tienen al menos tres cursos con aprendizaje en servicio por cuatrimestre es decir estamos hablando de que por año tenemos más o menos 65 proyectos de esta naturaleza perdón que están impactando positivamente que están incidiendo en diferentes beneficiarios o diferentes actores de la sociedad ahí traje ahora más adelante les voy a mencionar algunos ejemplos de lo que hemos estado trabajando con ellos y como esto se vincula con el tema de derechos humanos que es lo que nos trae acá esta mañana en aprendizaje de servicio un poco como les he venido tratando de evidenciar las actividades de aprendizaje son iguales a las actividades de servicio es decir nuestros estudiantes mientras están formando mientras están adquiriendo conocimiento sobre los componentes disciplinares y técnicos de sus carreras al mismo tiempo están pensando en una solución o en una propuesta que venga a satisfacer alguna necesidad de algún beneficiario y es lo que tienen ahí como las actividades de servicio propiamente y desde luego atendemos necesidades reales y pertinentes para los beneficiarios precisamente con la defensoría por ejemplo hemos tenido algunos proyectos que hemos trabajado en esta misma línea con esta metodología y hemos impactado a las tres dimensiones digamos de la sostenibilidad como se entiende la dimensión económica la dimensión social y la dimensión ambiental también es decir esa es parte de las ventajas que nos dan las universidades que parte de la diversidad de conocimiento que tenemos y todas las herramientas y técnicas pueden adaptarse fácilmente o de muy buena manera para las diferentes necesidades en temas de sostenibilidad en síntesis ante apreciar servicio en el currículo este es esto que les mencionaba pero ojo eso no es juxtaponer o poner ahí como un parche ¿verdad? el proceso formativo de los estudiantes en un curso es toda una estrategia y es una estrategia que como tienen voy a irme al último punto que tienen ustedes ahí que están en negrita ¿verdad? es una propuesta que combina procesos de análisis y de investigación en primer lugar no podemos pretender abordar una necesidad social o abordar una temática desde la sostenibilidad o de esta lógica sin que los estudiantes la conozcan y hagan una investigación de qué es cuál es la situación basal que se están enfrentando pero también que comparen con qué es lo que dice la teoría sobre cómo estos elementos se deben abordar y cuáles son las características de estas poblaciones y demás esta metodología además no o tener experiencias de campo no significa precisamente aprendizaje es decir aquí es donde viene la labor del docente para que en las sesiones en las clases ¿verdad? haya toda esta etapa o esta posibilidad de reflexión ¿verdad? que el estudiante reflexione qué es lo que está viendo en el campo y que lo compare digamos o que lo analice en el salón de clase con los componentes históricos y demás y además es una metodología como tienen en el tercer punto en la pantalla ¿verdad? que combina la dimensión humanística con la técnica es decir en la universidad y nosotros las universidades privadas y para nada es un secreto tenemos la pinta de que somos informadoras ahí de profesionales y que en tres años ya se van a graduar bueno no es nuestro caso porque para nosotros es muy importante integrar la dimensión humanística en el proceso formativo en el proceso educativo entonces es una buena estrategia para integrar no únicamente el tema de derechos humanos sino otros elementos que permiten al estudiante reflexionar sobre su contexto en el cual se desenvuelve ¿verdad? ellos son parte de una minoría de una élite de los que tenemos acceso a la educación superior somos una minoría pero además somos una élite porque es un privilegio que en comparación con un gran porcentaje a nivel nacional no tienen acceso a la educación entonces también es parte de los beneficios o parte de las bondades de esta metodología ¿qué pasa? al tener esto inmerso en todas las carreras de la universidad imagínense lo que es ahorrar un curso como teoría del estado por ejemplo e integrarlo con la metodología de la aprendizaje en servicio ¿qué servicio puede usted dar con un curso tan teórico como este o con cursos de ingeniería química o ingeniería electrónica pues es posible y lo hemos hecho aquí les tengo algunos ejemplos este es un curso de estrategias y tácticas creativas de la carrera de publicidad que trabajamos con en esta campaña contra la homofobia en el cantón de Goicochea trabajamos con la municipalidad de este cantón específicamente con la oficina de diversidad ¿verdad? hemos trabajado temas de diversidad sexual pero también hemos trabajado temas de por ejemplo personas con discapacidad del tema de la niñez ahora estamos lanzando una campaña en medios tradicionales sobre el tema de personas adultas mayores ¿verdad? y cómo es la relación persona adulta mayor versus cuidador y demás ¿verdad? esta fue una campaña que hicieron estudiantes de este curso que les menciono estrategias y tácticas creativas ellos tuvieron que hacer una investigación previa de cómo se está entendiendo el tema ¿verdad? porque esto es un tema fundamental para abordar ¿verdad? y demás y finalmente en conjunto la municipalidad con la universidad hicieron un concurso en el curso interno de propuestas y esta fue la que se dio al aire cada trimestre nosotros estamos por cuatro trimestres pero la municipalidad trabaja por trimestres cada trimestre hacemos un cambio de MUPIs alimentados por cursos de estos que a la municipalidad le cuesta cero colones y para los estudiantes es una gran oportunidad de inmersarse o integrarse en la temática por ejemplo en este caso derechos de las comunidades LGBTI esta es la siguiente diapositiva me van a perdonar la calidad de las imágenes son screenshots de unos videos que hacen los estudiantes entonces no son las más las más nítidas quizá este es del curso de derecho migratorio y extranjería de la carrera de derecho ¿verdad? hemos trabajado y este es un curso que está en curso en este momento con las personas solicitantes de refugio en Costa Rica y vean lo interesante de esto estos dos caballeros que tienen ahí que autorizaron utilizar su imagen para estos efectos son personas que están en proceso de solicitud de refugio y además viven en situación de calle o sea que hay como un cruce digamos de vulnerabilidades en ese sentido son personas que son atendidas por el hogar de María Auxiliadora que ha sido nuestro aliado para poder desarrollar este proceso entonces nuestros estudiantes de derecho junto con la asesoría del docente han estado acompañando a estas personas para que puedan finalmente lograr su su condición de refugiados en Costa Rica y el curso de teoría del estado es un bachillerato que damos en inglés Theory of the State trabajando o entendiendo y este es un proyecto que al menos a mí particularmente me llama mucho la atención ¿verdad? cómo entender el estado ¿verdad? a través o analizándolo o tomando como punto de análisis el sistema penitenciario ¿verdad? cómo el estado influye es el nombre del proyecto de investigación en el desarrollo de la vida de las personas privadas de libertad ¿verdad? es un proceso que no se acaba en un cuatrimestre es decir es un proceso continuo estamos este es un proyecto particularmente de un año donde hemos estado trabajando con las mujeres privadas de libertad de este centro de este centro penitenciario analizando cómo es estas políticas o cómo son estas políticas de estado y cómo influyen y cómo eventualmente podría haber una afectación o no ¿verdad? del tema de los derechos humanos voy a ir un poco más rápido porque ya me queda poco tiempo esto es como les mencionaba esto primero es lo más lo más lo que toma más protagonismo porque es transversal de todos los bachilleros de todas las carreras de bachillerato que tenemos también esta otra dimensión desde la escuela de estudios generales nuestros estudiantes hacen investigación en temas de derechos humanos en el curso por ejemplo globalización ambiente de desarrollo humano en el seminario de investigación de Costa Rica y el mundo en este seminario por ejemplo hemos tratado de hacer un trabajo con la municipalidad de San José en el mapeo de la situación de los habitantes de calle del casco central de la capital y no únicamente censarlos para tener el dato sino identificar y cómo cruzar con posibles entidades que les den atención en temas de salud en temas de educación en temas de rehabilitación y demás y también otro curso de razonamiento moral y decisiones éticas aquí les puse un ejemplo de estos cursos son digamos que nómadas en cuanto al temario todos los años tratamos de darle un enfoque diferente en el año 2016 fue enfocado en el tema de diversidad sexual y género también y el trabajo comunal universitario que no me voy a tener mucho en esto porque sé que todas las universidades lo tenemos son 150 horas pero nosotros particularmente además de las horas de servicio damos un curso de trabajo comunal universitario es decir son horas de trabajo comunitario pero también es un curso donde hablamos de responsabilidad social individual donde hablamos de temas de derechos humanos también y temas de sostenibilidad en general la agenda 2030 para que los estudiantes puedan también tener acceso a esta información que de otra manera posiblemente no lo tendrían aprovechamos estos espacios porque como les mencionaba antes tenemos a todos los estudiantes de la universidad ¿verdad? cautivos digámoslo así para poder para que esto tenga alcance y ya para terminar esto es desde la parte curricular ¿verdad? todo lo que tiene que ver con los planes de estudios pero ya para finalizar quisiera terminar con esta cuestión que es cómo lo integramos el tema de los derechos humanos desde lo co-curricular es decir todo lo que no está dentro del plan de estudios y que tiene igual o mayor importancia ¿y por qué digo que tiene igual o mayor importancia? todos los temas o las teorías de educación superior y todas las teorías de retención estudiantil y demás y vida estudiantil nos hablan de que estas actividades son iguales o más importantes para el éxito académico de un estudiante en la medida que tenemos actividades co-curriculares competentes interesantes diversas y demás el estudiante lo que nos dice la teoría es que va a tener un mejor rendimiento en su vida académica en general ¿verdad? tenemos las organizaciones estudiantiles ¿verdad? aquí les tengo algunos ejemplos por ejemplo el Afro Wisdom el Civic House que es el club de voluntariado el Diversity Club y el Young Women que son clubes u organizaciones estudiantiles que lo que buscan es dar a la gente que tiene intereses comunes en estos temas ¿verdad? entonces son sesiones de dos horas todas las semanas en las que los estudiantes se reúnen en un plano más casual digamos más relajado y tienen un mentor que es una persona profesional en el área digamos ¿verdad? donde ellos van como analizando el tema discutiendo cuáles son las tendencias globales en relación con esto tienen actividades de activismo de incidencia de incidencia social proyectos de sensibilización dentro de la comunidad universitaria también y algo también importante es que estos clubes en gran medida están conformados por estudiantes becados de liderazgo es decir en UNLACIS particularmente no tenemos becas de asistencia socioeconómica nosotros previamos y reconocemos la trayectoria de liderazgo de los estudiantes entonces básicamente lo que tenemos en estas organizaciones estudiantiles son activistas en estos temas que por su trayectoria han logrado tener una beca del 100% para poder pertenecer a esto y por supuesto esto arroja no únicamente la parte de investigación únicamente la parte de discusión sino también la parte de incidencia como les mencionaba arroja actividades como estas la participación en el Pride Parade de junio o de julio según el año este año también a mediados de año con toda la coyuntura de Nicaragua también fuimos y participamos en la embajada de Nicaragua con un tema del club de debate del club internacional y esta otra estrategia son los sellos verdes esto es un requisito de graduación que todos los estudiantes deben cumplir una vez al cuatrimestre deben asistir un sello verde que son charlas conferencias que ellos pueden elegir cualquiera tienen que ver con buscan sensibilizar en temas de derechos humanos en temas de realidad nacional salud integral actualización profesional y etcétera y como mínimo deben llevar tres al año porque son los tres periodos cuatrimestales al año y aquí también aprovechamos de hecho todos tienen que ver con esto para incluir este tema o este enfoque de derechos humanos por ejemplo una actividad un sello verde de la escuela de ciencias empresariales promoción de oportunidades laborales para personas con alguna discapacidad una discusión o un debate en relación con el tema del aborto terapéutico también donde estuvimos con la diputada Paola Vega y Alexander Loría también y también fuimos en esta misma línea del primer congreso de matrimonio civil igualitario eso fue el año pasado en conjunto con estas otras organizaciones en síntesis porque ya se me venció el tiempo lo que yo quería mostrarles era como un catálogo quizá de buenas prácticas de que este tema no se agota únicamente en las aulas y no se agota únicamente en la investigación el que ser universitario también debe ir más allá las universidades son actores políticos muy fuertes y tienen mucha credibilidad y debemos aprovechar esta plataforma que tenemos nosotros como universidades sean públicas o privadas para incluir en nuestra agenda curricular y co-curricular estos temas que son tan pertinentes y que son tan necesarios en la actualidad así que espero no haberlos aburrido me pasé un minuto y medio ahí me disculpan los organizadores y muchas gracias por el tiempo buen día muchísimas gracias al señor José Rojas quien es director de sostenibilidad de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de la ULACI bueno y a continuación vamos a presenciar un proyecto muy bonito su nombre es Mi Cuerpo Mi Voz así que vamos a iniciar así sin más muchas gracias bueno todos todo el mundo todos nosotros los sordos con los oyentes podemos bailar y lograr las cosas estudiar sentir las vibraciones sentir la música todo todo lo hemos podido escuchar los sonidos sentirnos bien estar alegres todos los niños sordos nos amamos llamamos a las personas oyentes a todas las diferentes personas estamos bien aquí en dance hemos disfrutado mucho hemos inventado muchas cosas hemos bailado me gusta muchísimo amo esto amo mucho a Gustavo también a todos yo me llamo Dylan esta es mi seña me voy a contar les voy a contar cuando mi mamá me dijo vámonos vámonos a alguna parte yo le dije ¿para dónde vamos mamá? y ella me dijo que vamos a ir a bailar y yo le dije yo voy a ir a bailar bueno está bien y fue una gran sorpresa porque me encontré a Gustavo que es el director en la escuela de Guadalupe y ahí estuvimos practicando y después cambiamos aquí a practicar a la universidad y hemos practicado alzadas y bueno cuando me alzaban yo lloraba porque me ponía nerviosa pero no importa me aguantaba y seguía lloraba y lloraba y eso me puse muy contento porque lo logré este proyecto ha sido muy importante para nosotros para varios grupos para los niños especialmente para la escuela Fernando Centenovel para los padres de familia y la comunidad sorda costarricense como minoría lingüística cuando empezamos el proyecto fue una idea de retomar algún trabajo que habíamos hecho juntos Gustavo y yo con algunos muchachos sordos hace algunos años y pensando en que teníamos una población con muchísimas habilidades estos chiquitos son menores que los que trabajamos hace mucho tiempo y presentan muchas habilidades son muy inteligentes y queríamos hacer algo que pudiera en donde ellos pudieran mostrar todo esto los niños se han visto beneficiados los padres de familia también ellos creo que también como yo un poco más se dieron cuenta de que sus chiquitos podían hacer muchas cosas más de las que se podían imaginar y eso es muy bueno porque entonces proyectan a su hijo más al futuro con más posibilidades le pueden brindar más oportunidades para que ellos puedan pues tener una vida mejor cuando ya sean más grandecitos y desde ahora este proyecto ha sido muy importante para nosotros para varios grupos para los niños especialmente para la escuela Fernando Santenovel para los padres de familia y la comunidad sorda costarricense como minoría lingüística también otro grupo que se benefició como les decía es la comunidad sorda la comunidad sorda está vista como una minoría lingüística tiene su propia cultura tiene su propia lengua y esta manifestación artística que involucra a niños sordos los llena a ellos también de entusiasmo los motiva es como una sacudida porque hacía tiempo que yo no veía expresiones artísticas en danza casi nunca con sordos la gente asume o supone que los niños sordos o las personas sordas no pueden bailar no pueden danzar no pueden disfrutar de la música y con este espectáculo ese mito se cayó ellos con sus ayudas auditivas con sus audífonos que ellos siempre tienen sus audífonos que les ayudan a poder incorporar el sonido con su inteligencia para incorporar el ritmo a través de todo su cuerpo no solo de sus oídos pudieron participar pudieron aprender pudieron bailar y pudieron estar en una coreografía montada con profesionales es que ellos no estaban bailando entre ellos sino que estaban bailando con profesionales con profesionales no solo de suelcio sin fútbol y que shallow con profesionales que lo han hecho o no ¡Gracias! ¿Qué motiva a un bailarín, o en mi caso a un bailarín maduro con mucha experiencia en la compañía de danza universitaria y después de varios montajes coreográficos, a involucrarse en un proyecto de este tipo? Son muchas razones, pero creo que tiene que ver con el convencimiento de que la danza y la expresión corporal es para todos, que aporta herramientas y desarrolla destrezas y genera una felicidad y una relación con el cuerpo saludable que debería experimentar a todas las personas. En este caso son niños sordos, niñas sordas, cuya relación con el cuerpo y sus capacidades expresivas tienen una vital importancia. Tienen que sobrevivir a un mundo de oyentes lleno de sonidos y su cuerpo es su lengua, ¿verdad? Entonces, aportarles a ellos lo que nosotros hemos aprendido nos llena de satisfacción, nos hace darle un valor extra a la profesión que tenemos y devolverle a otras poblaciones lo que nosotros también hemos experimentado. Bueno, voy a enseñar un poquito del espacio aquí donde trabajamos. Nos vemos ahora. Chao. Esta es la Escuela Fernando Centeno Güell, el espacio donde inicia esta gran aventura. Hasta aulas de las diferentes materias que estos chicos reciben. Y, por supuesto, no hay un aula para danza. Entonces, tuvimos que usar un espacio que es el aula de música, donde había un espejo, el único espejo en toda la escuela. Para que vean un poco dónde es que trabajamos. Permiso. Permiso, buenas. Vamos a entrar un momentito. Este es el aula donde el taller se realizó. Teníamos que mover todos los instrumentos. Y tenía este piso de madera que nos permitía trabajar acrobacias sin que los niños se golpearan. Y, pues, gracias a la colaboración del profesor de música y la escuela pudimos iniciar aquí. Como ven, es un espacio reducido. No es apto para grandes desplazamientos que la danza requiere. Pero nos sirvió para iniciar. Y para conectar a este grupo de niños con el proyecto y con lo que están haciendo y con su cuerpo. ¡Suscríbete! 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 Estos chiquitos muchas veces no tienen estos espacios Es que no, no hay Ellos están con una carga académica muy pesada En sus casas no hay comunicación fluida Algunos tienen un poquito más de comunicación Otros no, salen a la comunidad No hay comunicación en lengua de señas con ellos Ellos tienen que estar adivinando todo lo que pasa Y que hayan tenido la oportunidad de estar en un espacio En donde los bailarines que no sabían lengua de señas No tuvieron el temor de enfrentarse a una comunicación visual gestual Y lograron hacer un proyecto maravilloso Entonces, la gente no tiene que asustarse con las personas oídas Con la lengua de señas La gente es sordo y se hacen a un lado Y ya no quieren hablar con ellos y que miedo les da Pero no es tan difícil La comunicación visual gestual la tenemos todas las personas Y es importante que este proyecto haya mostrado Las capacidades de ellos y también la capacidad de personas oyentes Que no saben lengua de señas De comunicarse y poder trabajar en conjunto Con personas que presentan alguna condición de discapacidad Este proyecto ha dado chance de un proceso enriquecedor Interesantísimo En el que tanto la compañía Ha tenido un proceso de sensibilización como seres humanos Y los niños un proceso de sensibilización con el arte Lo más emocionante es cuando ya después de juntar todos los elementos En un escenario Ves a los niños superar la propuesta Aportar ellos Ser creativos Y ir más allá de lo que uno les está pidiendo Entonces, ese momento de la creación personal Que también se traduce como un empoderamiento Es muy... Es totalmente conmovedor Porque ya ves a un grupo de niños que han pasado un proceso Donde han superado miedos, inseguridades Donde se han enfrentado a sí mismos Donde establecen una relación con su cuerpo Los ves creando Y esa... Este momento de la creación es mágico Esa magia es la que nos mantiene a nosotros relacionados con el arte Y ver a otros hacerlo Es... Las palabras se quedan cortas Ella se ha realizado como niña, como persona Y el impacto que ha tenido en la familia de nosotros Ha sido muy positivo también Mi esposo, mi hija, mi familia En realidad todos los abuelos, los tíos Todos han sido... Bueno, se han quedado maravillados, ¿verdad? Porque tal vez ellos creen que los... Que las personas a todos no puedan desarrollarse De la manera en que lo ha hecho ella Que en realidad lo ha hecho muy bien Buenos días Muy buenos días Buenos días, buenos días Hasta aquí, ¿ok? Él me dice, mamá, hoy vamos, hoy vamos Disfruto mucho Para nosotros como familia ha sido excelente Lo disfrutamos Vemos el avance que él ha tenido Las habilidades que ha ido adquiriendo Y para nosotros ha sido fenomenal Y para nosotros ir a verlo en una obra de teatro Que le vean las habilidades Que le den esta oportunidad a él No tenemos cómo pagarlo ¡Vamos! 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 La comunidad sorda ha estado muy emocionada Dándole seguimiento Constantemente están llamando Que si podemos presentar algo En alguna parte del Ladrón de Diamantes Es un poco difícil Porque la escenografía es maravillosa Y cuesta mucho trasladarla Pero ellos están pendientes Y ahora, ya que vamos Ya en las últimas presentaciones del proyecto Nos ponemos a pensar ¿Qué vamos a hacer con los muchachos? Porque todo esto Todo este trabajo Que la Universidad de Costa Rica Danza Universitaria Hizo con ellos Sería un desperdicio dejarlo ahí Ellos ya tienen un conocimiento Ellos ya tienen algo Que deberíamos seguir explorando Deberíamos seguir explotando con ellos Y ver hasta dónde podemos llegar Algunos niños se han mostrado Como bailarines naturales Pero naturales Y sería interesantísimo Poder darnos seguimiento Lo que más me ha sorprendido del proyecto es Cómo el movimiento Entre personas oyentes y no oyentes Es un puente Es una conexión Que nos hace que nos podamos entender Que de alguna u otra manera Nos logramos comunicar Y no más o menos Si no nos logramos comunicar bastante bien La educación primaria Considero que debería incorporar La expresión corporal Y la actividad de la danza Como parte de sus estrategias De aprendizaje y desarrollo humano Y la universidad Desde sus proyectos Incorporarse y seguir Dándole seguimiento A lo que inicia En este caso En esta escuela Que a veces creemos Creemos que la profesión de la danza Es exclusiva Para los que tienen Todas sus capacidades Normales Y aquí aprendimos otra cosa Nos fuimos más allá Y aprendimos que Que las capacidades expresivas Son del ser humano Y que aquí Se vieron así O sea, se reafirmaron Se comprobaron Y se vieron Que era una necesidad humana Entonces Es aprenderlo Y constatarlo Y ser parte de eso Es un gran aprendizaje El misterio Y la actividad Y es un gran aprendizaje En un gran aprendizaje Un grande aprendizaje Pero el misterio Y la actividad Y la actividad En un chance Las compañeras de Giselle se organizaron para regalarles las flores a nosotros porque trabajamos muy bien en el teatro, disfrutamos mucho. Vinieron personas de Cartago, muchas personas de diferentes lugares, vinieron sordos y oyentes, estudiantes de Guadalupe, de San José, de Cartago, todos vinieron acá y llenaron el teatro. Es una fiesta, recordamos todo lo que aprendimos de danza, no olvidamos nada. ¡Gracias! 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 Ahora sí, ya cargados de energía, buena música y buen arte, continuamos con la señora Stephanie Wachman, docente, investigadora, coordinadora de la investigación, la educación en valores y derechos humanos en los tratos de estudios para la formación de docentes en la Universidad de Costa Rica y del Instituto de Investigación en la Educación de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias. Me perdonan la voz, creo que es que es algo más bueno de la mañeta. Bueno, ya lo decía el compañero y no se sepan igual. Soy profesora de la orientación y educación especial. Muchas gracias. Bueno, yo vengo a comentar que es el proyecto que estamos desarrollando en el Instituto de Investigación en la Educación acá en la Universidad de Costa Rica. Nuestro proyecto se titula la educación en valores y en derechos humanos en la formación de docentes en la Universidad de Costa Rica. Para empezar un poquito voy a hablarles de estas palabras que me he encontrado no solo ayer ni anteayer, sino todo este último año. Si uno abre redes sociales, por ejemplo, yo soy fan de usar Twitter, es entre noticias, comentarios, estos han sido los temas candentes, por decirlo de algún modo, en el discurso de la sociedad costarricense. Las elecciones, la mal llamada ideología de género, la educación sexual, el FES, feminismo, el aborto, la norma técnica, todo eso nos ha llamado a discusiones. En redes sociales, en casa, en WhatsApp, es decir, son temas que están ahí y que de algún modo, si consideramos las escuelas, colegios o los centros educativos como réplicas de nuestra sociedad, estos temas, si han estado en las familias, han estado en nuestras aulas. Entonces, ya lo comentaba la compañera Charo, estas tres grandes esferas son las que cubren nuestro proyecto. El tema de los derechos humanos, desde la declaración, desde las convenciones, el derecho a la educación, que es un derecho básico, pero más allá, la educación en derechos humanos. ¿Por qué la educación en derechos humanos? Bueno, porque se necesita, para los derechos humanos necesitan de un Estado donde las partes, es decir, su sociedad, todos y cada una de nosotros y de nosotras, los conozcamos, los asumamos, los herejezcamos y los defendamos, para mí mismo y para las demás personas. Entonces, el derecho a la educación, si bien favorece el conocimiento de los derechos humanos, pero por sí sola no es un proceso de educación en derechos humanos. Según las Naciones Unidas, la educación en derechos humanos es un conjunto de actividades, estrategias, no sé, actividades de capacitación. ¿Para qué? Para conocer y discutir en torno a los derechos humanos. Pero eso a la vez también se queda corto. ¿Por qué se queda corto? ¿Por qué? Porque la educación en derechos humanos no solo consiste en impartir conocimientos teóricos. Yo aquí puedo darles una charla de la Convención de Derechos Humanos y la Declaratoria. ¿Pero qué? Yo necesito inculcar actitudes y comportamientos que permitan a la persona y al individuo a participar de manera constructiva y respetuosa. Constituye un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que debería hacer de la paz los derechos humanos y la democracia elementos de la práctica continua en la vida diaria, en el hogar, en el aula y en la comunidad. Es entonces así como temas o áreas o… sí, yo le llamaría como temas como la dignidad humana, la democracia, la participación ciudadana, la diversidad, la educación para la paz, la preservación del ambiente, equidad, justicia social, desarrollo sostenible. Pasan a ser más allá de contenidos dentro de la educación para los derechos humanos. Pasan a ser ejes transversales o pasan a ser temas de discusión. ¿Para qué? Para crear cambios actitudinales, cambios comportamentales. ¿Para qué? Para que yo como estudiante cambie mi forma de ver el mundo o de alguna manera la amplíe. ¿Qué esperamos de nuestros docentes cuando se gradúan acá en la Universidad de Costa Rica? Que asuman proyectos de educación en derechos humanos, que asuman desafíos, que sepan defender sus propios derechos, pero que a la vez sepan reconocer injusticias que se ven en las aulas y los sepan defender. Aquí les pongo una pregunta. Hice varias preguntas y entonces está la primera. ¿Cómo se está formando la Universidad de Costa Rica? ¿A las formadoras y a los formadores para asumir las tareas anteriores? Otra pregunta que me surge es, ¿están listos nuestros maestros y nuestras maestras, profesores y profesoras, para discutir los temas iniciales? ¿Qué pasa si un estudiante mío llega al aula y me dice, profe, ¿qué piensa usted del plan fiscal? Profe, ¿usted qué es eso de la norma técnica? ¿O si un estudiante le dice al otro, no, es que está mal el matrimonio igualitario? ¿Cómo yo, cómo mi mediación pedagógica me va a permitir, estoy preparada o no estoy preparada? Esa es como una reflexión que yo me hago. O bueno, el equipo investigador se está haciendo. Lo comentaba una compañera, ella participó, estuvo muy activa en campaña con un candidato y dice que ella salía, ¿verdad?, con las banderas y en el carro y ella tiene un niño de cinco años. Y en la escuela que está, la mayoría de la tendencia iba con el otro candidato. Y entonces el niño llegó a la escuela un día, llegó un día a la casa y le dice a la compañera, a mi compañera, mami, es que yo ya no quiero ir con este alvarado. ¿Verdad? Ella seguro cayó en cruz porque toda la casa pintada de un color. Y entonces le dice, es que en la escuela me dijeron que no. En la escuela me dijeron que no. No abrimos un espacio de discusión, de conversación. Esto es como la reflexión de nuestra investigación. Pero bueno, yo creo que después hay un espacio como de conversación, entonces esta es la primera pregunta. Entonces, ¿qué está haciendo nuestro proyecto? Bueno, nuestro proyecto, como estaba diciendo primeramente la compañera Charo, hay muchas cosas lindísimas que ponemos en el papel. Los académicos tenemos eso, somos expertos. Ponemos cosas preciosas en el papel. Pero entonces queremos analizar de qué manera está incorporada la educación en derechos humanos y en valores en los planes de formación de las carreras de educación de la Universidad de Costa Rica. Para después diseñar una propuesta que venga a solventar aquello que hemos encontrado, ya sea para la formación continua o la formación inicial. ¿Qué hemos estado haciendo? Bueno, lo primero es analizar los planes y después determinar el perfil de entrada y salida. Definimos las carreras participantes. Nuestras carreras participantes actualmente tenemos 16 carreras que van desde las carreras de educación preescolar, primaria, las carreras de formación docente, que son las que abarcan la educación secundaria. Tenemos orientación, educación especial, administración educativa, ciencias del movimiento humano, ciencias del movimiento humano y incluimos la sede de occidente. Definimos los criterios porque qué es educar en valores y en derechos humanos, porque nos íbamos a encontrar una gran diversidad de planes de estudio y por lo tanto elaboramos un instrumento. Luego, de lo que está en el papel, ahora hay que irnos a lo que dicen las personas. Entonces, necesitamos analizar esas creencias y esas percepciones que tiene tanto el estudiantado como el profesorado en torno a cómo se está llevando a la práctica o cómo se está haciendo. Entonces, nos hemos dado a la tarea de hacer unos grupos focales, hemos desarrollado también un cuestionario y también hemos tratado de identificar la puesta en práctica, es decir, qué se está haciendo. Porque yo creo que lo decía el compañero de la ULACID, es muy fácil, por ejemplo, decir que la Universidad de Costa Rica es de su estatuto orgánico, formación humanista y es de los trabajos comunales y todo el bloque de educación de estudios generales, pero eso es muy sencillo. Una cosa es lo que dice el programa de un curso y otra cosa es lo que el docente hace en el aula. Bueno, ¿qué se pretende? Esperamos diseñar la propuesta de nuestros módulos, ya sea para la formación continua de los docentes o para implementarla desde la formación inicial, que es un bachillerato. Estamos colaborando conjuntamente con el DAD, es decir, nuestro proyecto pertenece a un proyecto más grande liderado por la Universidad de Osnabrück en Alemania. Entonces, es bastante interesante porque conjuntamente se están analizando los planes de formación tanto en la UNA, en la UCR, como en Alemania, y vamos a tener algunos resultados que pueden ser interesantes. Ese es nuestro proyecto. Nada más les dejo otras preguntas de tarea. ¿Cómo se está considerando la educación en derechos humanos y en valores en otras carreras de la universidad? ¿Es un tema exclusivo de las carreras de educación o es necesario educar en valores y en derechos humanos a estudiantes, por ejemplo, de ciencias económicas? ¿Pensamos que son temas o de ingeniería o de informática? ¿O pensamos que son temas exclusivos de las ciencias sociales? Mi segunda pregunta me lleva más a la reflexión. ¿Cuál es el perfil del docente universitario como educador en derechos humanos? ¿Será que lo que yo creo, mi forma de ver el mundo, mis propios valores, influyen en la forma en que yo formo a los futuros y futuras profesionales de este país? ¿Con qué capacidad crítica se están grabando los estudiantes de la Universidad de Costa Rica en materia de derechos humanos y en valores? Y mi última pregunta, y es más curricular, es ¿cómo se está evaluando lo que se pone en los planes de estudio a lo que se realiza en las aulas? Si bien muchas de nuestras carreras están participando en procesos de acreditación, es para cumplir estándares de calidad. Pero esa es reflexión. Me contaba, nada más para darles un ejemplo, me contaba una compañera, que yo no sé qué tema estaba tratando, porque pobrecita, le pasó una situación, y entonces puso el tema al aborto, esos temas que usted dice, no tocar, ¿verdad? Pero dice, ¡ay, lo tocó! Y empezaron a discutir. Ella creyó que era un espacio lindísimo, que estaban haciendo unas reflexiones, una discusión, y de pronto un compañero se levantó, un estudiante, golpeó el escritorio y dijo, profesora, no puedo más, y se salió y se fue. Y otro estudiante entonces dijo, es que así tampoco se puede, y también se fue. Entonces, no es solo de la educación primaria y secundaria, es también de la educación superior. Pero bueno, esa era mi presentación. Ese es nuestro proyecto, termina en el año 2021, entonces tenemos a la espera un montón de resultados que presentarles, pero en ese es nuestro caminar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la señora Stephanie Washburn, docente e investigadora de la investigación, la educación en valores y en derechos humanos en los planes de estudio para la formación de docentes en la Universidad de Costa Rica. Vamos a agregar un espacio de reflexión, de preguntas, si alguien tiene algo que decir. ¿Ve acá? Sí. Bueno, me quedo... Porque hace muy poco tiempo, aquí en la UCERI, tuvimos un foro como esto, pero tres días, sobre diseño curricular universitario, con muchísimo énfasis en acreditación, auto-evaluación y todo. Terminando eso, la gente de CEA, que son los que trabajan en esta universidad, yo pregunto a varios. ¿Están haciendo preguntas que usted ha planteado aquí? Dicen que no. Entonces, como ustedes tienen hasta 2021, yo pregunto, si ustedes van a... ¿Ya? ¿No? Correr la voz y tratar de presionar que, por ejemplo, con respecto a acreditación y auto-evaluación, que toman eso muy en cuenta, ¿no es cierto?, esta cuestión de los derechos humanos, ¿no es cierto?, en los sentidos que está hablando, ¿no?, de lo que ellos están impartiendo y de sus propios derechos como profesores. Yo, con 39 años, como profesor interrino, porque mi trabajo principal de las Naciones Unidas, soy pensionado, la universidad, no me dan constancia de ni la mitad de mis cursos. No puedo ver nada de beneficios o nada, porque la universidad no quiere reconocer ni la mitad. Y la controlía de esta universidad me da la carta más ofensiva en mi vida. Yo estoy inventando, yo tengo las cartas de mis estudiantes indicando que yo fui profesor. O sea, es un ejemplo, ¿no es cierto?, pero mi lista, o sea, la construcción es con todo que intentamos, con constructivismo, por ejemplo, en esta universidad es terrible, ¿no?, los obstáculos que he tenido para optar eso. Yo pienso que eso, sí, es una forma de conectar mucho más con los derechos humanos de mis estudiantes y de, ¿no? y lo que vemos es que los hablaron aquí, Ulyssi, que bueno, TCU, yo sé que aquí también, en TCU, en algunas cosas están viendo la cuestión de ética, pero yo he trabajado con estudiantes ayudándoles en sus trabajos de graduación en 20 carreras de 6 universidades aquí, lo que veo es los reglamentos y la atención a la ética en los trabajos de graduación casi nulo. de todos los puntos de vista. Solamente ejemplos que digo, espero que ustedes ya pongan respuestas concretas a sus propias preguntas, ojalá. Bueno, eso es lo que esperamos nosotras también, son preguntas que tenemos dentro de los espacios de reunión del proyecto, nada más para hacer un comentario de la acreditación, queda claro que el modelo de acreditación se responde al modelo de SINAES y hay elementos que van más allá y que es como una cuestión objetiva y tal vez a veces es necesario medirlo subjetivo y entonces ahí es donde se complica el asunto, pero sí, espero tener respuestas. Gracias. Gracias, buenos días. Buenos días. Yo quería hacer una observación en relación con esto que tiene que ver con el contexto. me parece muy importante que exista una propuesta de investigación como esta y sobre todo que se establezcan alianzas con otras universidades. Me parece que hay un contexto que debería considerarse y que es el de ser esta una universidad pública y humanista. y el sistema de educación general que tiene como base ese curso integrado de humanidades es también un árbol estructurante de todo y me parece que no está considerado en la propuesta o si lo está porque estoy nada más reaccionando ante lo que escucho si no estuviera habría que considerarlo en ese contexto es decir nosotros somos una universidad donde lo que nos caracteriza nos estructura y nos posiciona es las humanidades y eso es una construcción que atraviesa toda la malla curricular universitaria cuando usted se formula muy oportunamente la pregunta de qué pasa en otras áreas donde el imaginario dice que no es usual que se coloquen preguntas referentes a los derechos humanos pues creo que estamos todavía en ese paradigma de vernos como instancias o archipiélagos diferentes y no lo debe ser la universidad de ningún punto de vista yo creo que la propuesta de ustedes llama efectivamente a que nosotros hagamos esfuerzos internos de articulación de lo que se lleva a cabo en la universidad que haya un esfuerzo interno de diálogo yo soy de la escuela de estudios generales y me sorprende muy gratamente este proyecto y vengo casualmente en este momento de terminar el curso de realidad nacional que no es el curso de humanidades que conocen los estudios generales pero el seminario de realidad nacional forma parte también de esa malla curricular de las humanidades y vengo de impartir un curso sobre derechos humanos y seguridad ciudadana donde el énfasis es la población joven y cómo los jóvenes asumen sus derechos y una de las cosas que se reitera simplemente para dar un ejemplo y no extenderme en esto es el desconocimiento que tienen por ejemplo sobre la ley general de la persona joven no lo conocen y se supone que el noveno grado de colegio eso se estudió entonces esto es un dato que señalo nada más porque me sorprende cómo llegamos al espacio universitario con ese desconocimiento y cómo cargamos desconocimiento después de cuatro o cinco años de formación universitaria no sólo en ese tema sino muchos más este por ejemplo ¿verdad? de asistir a una actividad académica donde pronto nos enteramos de cosas que no deberían de estar distanciadas de lo que cada uno de nosotros hace es decir esto deberíamos conocerlo si no vengo aquí no me entero de lo que ustedes están haciendo y el INE está ahí nomás ¿verdad? o la facultad de educación la tenemos ahí al lado entonces yo creo que que falta mucho a lo interno de la universidad y ahí es donde debería haber un esfuerzo para potenciar esta 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 la estructura de las humanidades ¿verdad? como elemento estructurante nuestro en diálogo con otras lecturas y otros componentes que son parte sustantiva de esta misma propuesta universitaria entonces quería decirles eso porque me parece que es fundamental que nosotros superemos el hecho de trabajar en islas y de encontrar que hay contenidos que tienen que ser pertinentes cuando es obvia la pertinencia o que son contenidos que de pronto tienen que salir como si fueran aislados o no dialogantes con lo que nos constituye como universidad muchas gracias y felicitaciones por el trabajo nada más para hacer muchísimas gracias por su aporte y su observación nosotros empezamos el proyecto del año 2017 durante el 2018 fue que nos incorporamos a este proyecto del DAD el DAD la universidad nacional participa desde sus centros de estudios generales entonces si bien nosotros por ejemplo habíamos incluido en el marco teórico en nuestro referente teórico nuestra porque por decirlo así nuestra nuestra fortaleza de la escuela de estudios generales lo ya incluimos los cursos este las cátedras y se va a hacer un grupo focal con los mismos estudiantes de de cursos de estudios generales porque si creemos que y además para poder también hacerlo comparado con la universidad nacional exactamente muchísimas y ah bueno y otra parte este para el diseño de los módulos o el diseño que es lo que tenemos como última meta no hemos identificado si es para los estudiantes universitarios si es para los profesores universitarios o si es para personas graduadas o si es para las tres poblaciones esa capacitación y esa formación gracias ¿alguna otra pregunta? comentario muchas gracias muchísimas gracias fuerte aplauso muchas gracias muy bien antes de continuar les recordamos que se les entregó esta hojita que es la sistematización de experiencias para que no olviden llenarla y entregarla al finalizar por favor para nosotros es muy valioso el aporte que nos puedan entregar con sus palabras en este documento y para continuar invitamos al señor Francisco Javier Mojica Mendieta doctor en el área de comunicación cultura y social del doctorado de estudios científicos sociales del instituto tecnológico y de estudios superiores de occidente de la universidad jesuita en Guadalajara México además el fotógrafo documentalista director editor de trama la revista de ciencias sociales y humanidades del instituto tecnológico de costa rica investigador docente y activista que nos va a presentar el proyecto derechos humanos en el instituto tecnológico de costa rica tensiones entre universalismo y relativismo cultural en la universidad pública bienvenido muy bien buenos días bienvenidas bienvenidos esta reflexión tiene que ver con esta tensión entre derechos humanos desde la universidad pública y tiene que ver también con esta si discusión entre universalismos digamos como podría ser el discurso de los derechos humanos y relativismo cultural tratándose por supuesto de la universidad pública y más concretamente con el instituto tecnológico de costa rica bueno para esta discusión entonces parto de interrogantes como estas son los derechos humanos verdaderamente universales ¿en qué consiste el relativismo cultural? ¿es la condición de humanidad un imperativo categórico universal? es decir ¿todos somos humanos o habrán subhumanos? esto obviamente es una discusión que viene desde el periodo colonial no cuando habían sujetos que se autorreconocían como humanos con alma y otros que no eran tan humanos y que tampoco tenían alma la pregunta con el desarrollo y el subdesarrollo y ese tipo de cuestiones pues probablemente y desde luego también con lo de los derechos humanos pues trae a colación esta vieja nueva interrogante otra de las preguntas que me planteo es que factores estructurales de la política pero también que factores culturales institucionales en la universidad pública concretamente en el TEC pueden condicionar el principio aplicable a los derechos humanos y la otra pregunta es cómo se debe o se puede intervenir esta palabra no me gusta mucho no me gusta nada la verdad pero bueno cómo se puede agenciar digamos para proteger los derechos humanos en la universidad pública pues bien la discusión de los derechos humanos pues es profunda y larga combinan estándares de tipo moral filosófico legal y no es una construcción digamos que viene a partir de 1948 hay gente que sí digamos sitúa la cuestión de los derechos humanos digo la cuestión como pregunta no como algo dado la cuestión de los derechos humanos a partir de esta fecha pero hay gente también que sostiene que tiene una fuerte tensión y confrontación y una raíz histórica cultural con pensamiento digamos no occidental entonces tenemos pensamiento que está en el Corán en la Biblia en algunas tribus de África de Asia de América Latina etcétera que de alguna forma tienen principios de que son convergentes con la declaración universal de los derechos humanos humanos me refiero por ejemplo a la dignidad nuevamente humana tenemos entonces la declaración de 1948 tenemos otras declaraciones importantísimas como son la de derechos culturales del 66 la no discriminación de las mujeres del 79 el derecho al desarrollo yo creo que también podríamos pensar en el derecho al no desarrollo por la cuestión unilineal y evolucionista que tiene el concepto desarrollo el problema del desarrollo los derechos de los niños y las niñas así como otras instituciones de tutela regional pues bien volviendo entonces a la primera interrogante son los derechos humanos una invención occidental lo que puedo plantear es que los objetivos de dignidad como decía anteriormente fueron excepcionalmente bien correspondidos o bien resguardados digamos en la discusión en el ejercicio de políticas en lo que tiene que ver con la lucha por el reconocimiento de la humanidad y por el reconocimiento de los derechos en el continente por ejemplo cuando se habla de derechos humanos bueno suelen ser vistas digamos como cuestiones ideológicas religiosas nacionales intervienen en cuestiones o problemas también que tienen que ver con la identidad sexual identidad étnica afinidad política entre otros es decir estos son condicionantes del ejercicio de los derechos humanos desde luego no estamos hablando de cuestiones de neutralidad valorativa sino que estamos hablando de una discusión en donde hay que asumir un posicionamiento claro es decir no se puede ser objetivo frente al ejercicio y frente a la lucha de los derechos humanos se habla desde un cuerpo se habla desde una posición política se habla desde una condición de género se habla desde una condición de clase migratoria etcétera son entonces elementos que condicionan el ejercicio de los derechos humanos y ni que decir también que el mercado el neoliberalismo digamos o el capitalismo en su fase neoliberal pues también tienden a condicionar el ejercicio de los derechos humanos se habla mucho de que hay países que y respetan los derechos humanos y eso ha también justificado la intervención militar de poderes supranacionales y mundiales cayendo entonces consigo grandes paradojas como decíamos hay condiciones que tienden a socavar el ejercicio de los derechos humanos el patriarcado el etnocentrismo las cuestiones de clase tienden a socavar sí los derechos humanos muchas veces se ve también los derechos humanos como algo que se reconoce al hombre blanco clase media probablemente de las sociedades occidentales y siguen existiendo a lo largo de todo el mundo prácticas racistas de apartheid de facto de exterminio de aborígenes de poblaciones indígenas de despojo de sus tierras de sus ecosistemas aquí nomás en Pacífico Sur de Costa Rica por ejemplo entonces todo esto nos plantea preguntas importantes que tienen que ver como los derechos humanos esta invención occidental pero también con pensamiento no occidental pues está atravesado por una discusión de género de etnia de origen etcétera autores como Prasad han señalado que el relativismo cultural desde antes del 1950 fue un constructo teórico empleado principalmente por los antropólogos para luchar por los derechos de poblaciones indígenas por ejemplo entonces ahí venía el asunto de la especificidad de algunas poblaciones y la lucha por algunos derechos de estas poblaciones ahí entonces se empezó a tensar la idea de la universalización de los derechos humanos frente o de la universalidad de los derechos humanos frente a derechos específicos de poblaciones podemos hablar sí de poblaciones indígenas pero también podríamos hablar de derechos humanos de las mujeres frente al feminicidio digamos en este país de ahí entonces que esta tensión no ha sido resuelta es decir hay una cuestión importante que tiene que ver con la universalización y la universalidad de los derechos humanos pero también hay una necesidad imperante categórica de reconocer el derecho de poblaciones específicas y ni que decir también del problema de los derechos humanos y su fuerte raigambre eurocéntrica esto entonces nos plantea problemas como los de la descolonización epistémica problemas que tienen que ver con como decíamos anteriormente con el ejercicio de los poderes supranacionales y militares que en nombre de los derechos humanos también violentan los derechos humanos sobre todo de población civil de niños y adolescentes también el concepto de relativismo cultural ha sido apropiado digamos por algunos intelectuales y gente que responde a algunas élites y ahí entonces se ha planteado que prácticas culturales como la mutilación genital femenina pues es una práctica cultural que debe ser respetada por ejemplo y de acuerdo a esa especificidad cultural de algún pueblo sobre todo en África digamos obviamente ahí hay que pensar muy bien el problema de la agencia política de las mujeres en todos estos problemas obviamente es una discusión que no se va a resolver en este foro pero sí por lo menos plantear que existen problemas de inversión a los derechos humanos como ha planteado Franz Hinkgelhammer cuando hay pueblos militares sobre todo que invaden territorios en nombre de los derechos humanos como antes mencionaba produciéndose una inversión de los derechos humanos pues bien el gran problema entonces es si los derechos humanos pueden ser retirados a causa de diferencias culturales y ahí es donde digamos entramos al problema de prácticas culturales en un ámbito como el universitario esta es una imagen transmitida en una red social a propósito del 12 de octubre en donde en nombre del tecnológico se planteaba que el viaje de Cristóbal Colón bueno es un descubrimiento es una inversión a largo plazo cuyos beneficios rara vez son inmediatos obviamente mucha gente en el TEC problematizó y discutió y respondió y criticó este tipo de mensajes oficiales o a través de una cuenta oficial y criticó digamos el reduccionismo la falta de visión histórica y crítica frente a ese tipo de mensajes etnocéntricos que legitiman de alguna forma también podemos decir que en el tecnológico hay una comisión importante para el fortalecimiento de oportunidades entre la atracción y la graduación perdón tenemos una ponencia frente al congreso institucional que tiene que ver con el fortalecimiento de oportunidades entre la atracción y la graduación de estudiantes indígenas que intenta mejorar estos procesos para respetar los derechos humanos de esas poblaciones hay problemas todavía en cuanto a la atracción y la graduación de estudiantes indígenas hay fuertes niveles de desigualdad en el país en el TEC tenemos algunas cátedras importantes sin embargo prevalecen problemas de inequidad por ejemplo en el consejo institucional hay solamente una mujer y a veces he escuchado de ella misma que plantea que se le ha visto a ella como la flor del consejo institucional el máximo órgano de toma de decisiones es decir la reduce a María a un vegetal ornamental otros mecanismos de difusión de la ciencia tienen que ver con esta revista que dirijo y que bueno pueden copiar ahí mi correo electrónico si tienen algún artículo entre manos pues pueden enviarlo hago el mensaje de una vez y ahí comunicamos procesos de difusión o difundimos procesos de docencia de investigación de extensión y algunos de esos artículos tienen que ver con derechos humanos para ir finalizando tenemos una comisión institucional que está velando por mejorar los niveles de equidad e igualdad en el tecnológico con participación de representantes de la oficina de equidad de género de la departamento de orientación y psicología entre otros la idea es poder elaborar políticas institucionales que mejoren la equidad y la igualdad desde una perspectiva de derechos humanos fundamentalmente esos son los objetivos ha desarrollado digamos diferentes acciones de consulta a docentes a administrativos y estudiantes y estas son digamos las poblaciones meta de esta comisión es decir intentamos mejorar los niveles de equidad y de igualdad de población con discapacidad indígena femenina diversidad sexual etcétera el trabajo no ha sido sencillo ha durado más o menos unos dos años estamos en este momento elaborando entonces políticas específicas por ejemplo este diagnóstico lo que nos muestra este gráfico lo que nos muestra es la ausencia de normas y acciones tendientes a la equidad y a la igualdad de población que está abajo que es de diversidad lo que está en rojo es la carencia digamos de políticas institucionales en cuanto a diversidad población afrodescendiente inmigración hay más en políticas de igualdad de género obviamente porque hay un posicionamiento y una lucha muy fuerte de la oficina de equidad de género algunas de las acciones verdad análisis de los tratados internacionales que esta comisión ha hecho hemos determinado el marco legal y las acciones de recursos institucionales en el TEC y otras universidades públicas en materia de equidad e igualdad hemos hecho análisis de antecedentes referentes conceptuales y contextualización sobre políticas específicas para discapacitados etcétera según estas poblaciones y lo que nos preguntamos es por qué es importante estas políticas para qué las políticas cuál es su estructura cómo se pueden operacionalizar en el TEC y cuáles son sus contenidos entonces bueno en este momento estamos trabajando fundamentalmente con cuatro poblaciones no las ocho que teníamos en mente pero ahí vamos lo importante es que estamos dando pasos importantes en la validación de estas políticas institucionales y bueno para ir concluyendo digamos que en el campo de lucha de los derechos humanos desde el tecnológico existe una fuerte tensión entre universalismo y relativismo cultural si bien se producen acciones de docencia de investigación de extensión y de comunicación de la ciencia prevalecen enormes desafíos teóricos metodológicos y epistemológicos para construir tanto políticas institucionales como también una cultura y una ética autónoma que esté asociada con los derechos humanos y que haga posible el ejercicio obviamente de este campo de lucha en el ámbito institucional pero también hay carencias importantes en cuanto a la construcción de procesos de lucha es decir que el sujeto sea un agente de lucha por una vida institucional con equidad con igualdad con justicia y dignidad tanto del sujeto o de las sujetas humanas como diría Marcela Lagarde pero también dignidad para la naturaleza termino nada más diciendo que estas fotografías bueno las tomamos en un proyecto de investigación que estamos formulando entre la Universidad de Costa Rica concretamente estudios generales y la Universidad Austral de Chile y la Universidad de Córdoba junto con el TEC y tiene que ver con gobernanza y autonomía del pueblo Brorán en el Pacífico Sur de Costa Rica en donde ha habido violentación de los derechos humanos de esta población por ejemplo para la cuando se planteaba el proyecto Hidroeléctrico Dijis y que afortunadamente ya la lucha de estos pueblos ya ha hecho por tierra el proyecto pero lo que queda claro es que hay violentación de los derechos no solamente dentro del ámbito institucional sino que en el país y ahí entonces la universidad pública tiene un enorme desafío hay mucho que contar pero concretamente es lo que por ahora podríamos referirnos por falta de tiempo gracias 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 el señor Francisco Javier Mójica Mendieta por sus palabras y su presentación y bueno de esta manera vamos llegando al final de este foro y antes de terminar quisiera saber si alguien tiene algo que decir compartir algunas palabras y también que haga una reflexión yo quisiera preguntarles cómo se sienten en este momento cómo se sintieron qué diferencia hay de cuando ingresaron a como están ahora los invito a que reflexionen para que cada uno y cada una desde nuestras trincheras desde nuestras instituciones desde todos los espacios que podamos generar acciones tengamos estrategias entre los derechos humanos alguien que algo que decir por ahí bueno agradecer enormemente a la red este esfuerzo por visualizar y darnos esperanza a quienes ya no estamos en la universidad de que se están haciendo esfuerzos para que el tema de derechos humanos sea un tema base de cualquier profesional no solamente de ciencias sociales es urgente como país y esto lo vimos un poco aluciendo a la reflexión que hizo el defensor de los habitantes la cachetada despertar de realidad nacional que tuvimos en las pasadas elecciones donde gente profesional se manifestaba de forma muy violenta y creo que esta lucha no puede acabar quedándonos solamente con el balagloriano de los avances que hemos tenido en derechos humanos específicamente desde los años 40 creo que necesitamos urgentemente retomar obligarnos a remosar a fortalecer y a generar más acciones afirmativas en materia de derechos humanos y esto tiene que empezar definitivamente y debería ser liderado por todas las universidades de este país más bien yo les invito de verdad con nosotros como profesionales ya ejerciendo ocupamos gente sensible a ser personas y eso implica también ser sensibles a amar donde estamos y lo que hacemos gracias muchas gracias si alguien tiene algo más que compartir bueno muchísimas gracias si me alegro mucho que este expositor Francisco Javier puso énfasis en esta gran tensión como pensionado de las Naciones Unidas he sufrido esto en 39 países ¿no es cierto? de conciliar esta tendencia en relativismo cultural y universalización llego con mandatos de las Naciones Unidas y llego con una realidad en la trinchera y tengo que sortear quisiera solamente indicar otros dilemas que sería bueno en algún momento también para que la gente esté bien preparada de entender como los expositores estaban indicando la importancia de la introspección personal antes de entrar y sus propios valores ¿no? le doy solamente un ejemplo ok yo trabajé ocho años en Chile para la CEPAL llegó el golpe militar y ya entonces abusaba mi pasaporte yo profesor en la universidad es allá también abusaba mi pasaporte para tratar de rescatar gente de los campos de tortura y de detención militar bueno en español colega haciendo lo mismo lo torturaron lo mataron y fui informado me voy con la familia o me matan bueno yo quería exponer denunciar descubrir todo que yo había visto en Chile demasiado en forma íntima pero no puede hacer nada porque si yo publico si digo algo esos militares me buscan a mí pero también buscan a mis colegas mis amigos mis contactos allá en Chile y les hacen o sea tuve que escoger que hago ¿no es cierto? y sentí no para no poner en peligro todo eso y yo pienso que eso es muy corriente con respecto a la cuestión de derechos humanos prepararse para esos dilemas y esos sacrificios que necesariamente vas a tener que hacer para ellos o para ellos ¿ok? Muchas gracias y bueno cierro recordándoles que la educación en derechos humanos va más allá de la razón y que involucra también la vivencia y la emoción así que como decir compañero también hacer una introspección ¿cuál es mi aporte? ¿cómo puedo aportar para ser mejor profesional y también para formar mejores profesionales? muchísimas gracias por acompañarnos si quieren más información de la red en el material que les entregó hay información de cómo contactar con la red de educación en derechos humanos y también de parte de la red muchísimas gracias por estar acá por compartir este espacio con nosotros y sin duda alguna vamos a estar les invitando a todas las actividades que realicemos muchas gracias y que tengan un hermoso día aplausos gracias Gracias. Gracias.